hola amiguitos cómo están bueno vamos a hacer ahora de bueno antes que nada bienvenidos a antojitos con minerva bueno voy a hacer ahora una rica sopa de papa aquí tengo tres papas grandes y le voy a cortar en trozos pequeños tengo tres tomates un trozo de cebolla dos dientes de ajo unas ramitas de cilantro y medio queso fresco de preferencia queso panela pero yo le voy a agregar queso fresco que es lo que tengo y para que no se me deshaga lo vamos a freír un poquito para que quede bien en la sopa y además como les digo de preferencia compren el queso panela porque se le ocupa a freírlo así que vamos ahorita a pelar las papas bueno así que tengo las papas yo tengo todo listo lavadito y vamos a empezar a picar todo todo bueno aquí tengo el aceite calentando y yo le voy a agregar las papas que ya las tengo aquí partiditas en trozos pequeños y mientras esto se está cocinando vamos a también a freír un poquito el queso para que no se nos deshaga bueno aquí tengo el queso yo lo estoy partiendo vamos a hacer los cortes más o menos así vamos por partes y vamos a ir asando un poco para que no se nos deshaga al momento de de agregárselos al caldito ya le había hecho un corte así a la mitad pueden ver entonces de esta manera los vamos a freír y los vamos a reservar en lo que he terminado hace lo demás bueno aquí ya tengo el quesito y lo vamos a ir volteando de manera que no se nos vaya a quemar nada más que es para sellar un poco vamos a voltearlo todo también tengo ya aquí listas las papas bueno todavía no está, no tengo las que estoy escribiendo y esto se va a hacer rápido porque se va a freír la cebolla, el tomate, el cilantro y el aja todo junto para que rápido bueno que tengo ya algunos quesitos que se me están dorando no lo quiero muy dorado, nada más que se sellen bien para que no se deshagan y ya voy a sacar los que ya están listos aquí ya tengo el queso ya listo lo vamos a dejar un tantito en lo que preparamos las papas ya están listas para agregarle todos los ingredientes bueno aquí ya después de tener las papas como unos 10 minutos vamos a, ustedes pueden ver que ya estén un poco suaves no tienen que estar muy suaves porque te da falta que se hierva con las demás cosas ahorita le voy a agregar la cebolla y el ajo picadito también ahorita le voy a picar el tomate y también se lo voy a agregar así todo, todo junto, todo rápido y hacemos una rica sopa de papa así rapidito, rapidito y sabrosa aquí están también los dos chiles serranos también se les estoy agregando así que ahorita estoy picando el tomate también se le vamos a agregar así que estamos revolviendo todo y ya lo vamos a agregar ahora después de un otro dos minutos más le vamos a agregar el agua si tienes caldo de pollo después no le voy a agregar caldito de pollo si no pues apuita porque eso ya va a quedar muy muy rico vamos a preparar el agua miren, me estaba olvidando de agregarle un poco de pimienta y la sal al gusto pero yo le voy a agregar una cucharada de consomé de pollo ya saben que tiene sal pero como no le voy a agregar mucha así que le vamos a agregar un poco de sal al gusto un poquito porque no le voy a quedar salado le voy a agregar la que les dije y la caldo de pollo en polvo así que miren, aquí ya está esto le voy a agregar unas cuatro tazas de agua un poco calientita o tibia aquí tengo dos tazas de agua le vamos a agregar, ahora sí que va a ser al gusto le vamos a agregar otra taza otras dos tazas y la vamos a dejar hervir y de una vez le vamos a agregar también el cilantro también le voy a agregar el caldo de pollo creo que les dije y vamos a sacar una cucharadita le vamos a agregar la cucharada de caldo de pollo y así vemos, si nos hace falta sal, pues le agregamos más sal como guste entonces, miren es un caldito, una sopita de papa muy deliciosa esperamos que hierva un poco y al final le vamos a agregar el quesito acuérdense que si es queso panela pues no tienen que freírlo así cuando ya esté todo listo se lo agregan así que vamos a dejarla aquí hierva unos minutos bueno, después de 5 minutos más o según como estén las papitas ya que estén suaves no tampoco, no mucho, muy suaves porque también se deshacen pero que estén ya bien ahora sí que al gusto de ustedes miren, esto ya está listo ahora le vamos a agregar el quesito miren muy rico el queso quedó queso fresco o queso panela o queso cotija como ustedes gusten también el cotija si es también de ese hay que hay que freírlo un poquito con un poquito de aceite o simplemente así sin nada en el comal o en la sartén como gusten pues miren ahí está el queso se lo pueden comer así uy, está delicioso ya está en salsita en tacos como gusten y ya esto le va a dar un rico sabor a nuestra sopa nuestra sopa de papas miren nada más delicioso bueno pues eso fue todo amiguitos espero que les haya gustado y que lo hagan que compartan y bueno pues ahí que sigan viendo mis videos y bueno pues nos vemos en el próximo video hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias.